¿Hacemos rapajillas? ¿Con la mano o con la boca? Buenas a todos estos que me son creen Y esto es, que estamos aquí con Don Joaquín Que va a junglerar con Shen No lo vais a escuchar porque Porque no puede hablar Y lo tengo aparte por los cascos Así que vamos a polear Yo que me piro Te podía trolear y cogerme la sub Porque me cogí la W Ese es aquí en medio Syndra contra Syndra, lo típico Y vamos a ver Si la agiteamos bien desde el principio Porque ese es mi problema Muy bien, Quime Ya me ha dado un KT Botas y pociones y tienes claridad Con claridad va a tirar hechizo hasta mañana, ¿sabes? El вижу El cảo todo está simple Yo tengo que pensar Yo soy estoy probando ahora con subir la W Porque La verdad es que El ataque se efectúa más rápido ¡Ah! ¡R Выра! ¡No te preocupes! ¡No se preocupen! ¡No me voy a estar extrañada! Es una locura y normalmente no hay jungler y se me olvida que ahora, míralo, tenemos un jungler que me ha intentado gankear de la forma más absurda posible, ya vamos. Dice, ¿cómo te ha gankeado? Que se vea venir. Y nada, se le ha visto venir. Llevo 11, esta tía lleva 7, voy bien. Me gusta ir bien en los farmeos. ¡Eso es el combo de farmeo! Pero me folla mucho el mana, con lo cual, eso hay que hacerlo con mucho... ...maneme. Me están puchando mucho abajo, por si quieres ir, cuando puedas. Nos llevamos a ese bicho. Nos cogemos a ese bicho, lo tiramos ahí. ¡Paaah! Me ha ganado su puta vida, chaval. Voy a tener que endiñarme una poción. Y ya empezamos lo que no me gusta, porque me está empezando a forzar. Te veo. Cuidado hasta B. Me parece que está pasando de pico. Vos rectores. ¿Cómo se lo breadtha운� en la parte anterior? Claro. Justoarius. Por favor. mappingek If one is pet is santo zanco, ¿Quién está arro�aya u no? El juego esta muy bien hecho. Mi potencial es el limitado del juego. Y me voy a destruir. Pero, tío, ¿qué mania tienes conmigo? No, no, no voy a salir a pegarte. No sé si estás por el salón. O sea, vete. No hay más. No hay más. Puedo ser mucho más. Solo quédate. No, esto es lo que me jode, que tiene todas las pociones y yo solo tengo una. Pero bueno. Muy buena. No lo he visto, pero... Supongo que ha sido buena. ¡Eh! ¡Otra vez, Nunu! Este poder es mío, Comandante. No, no, no. No hay más. No hay más. Pero, además, desde el mismo lado siempre. Voy a comprar un Totten y lo voy a poner ahí. No hay más. No hay más. Lo que pasa. Lo que pasa. Esto es lo que pasa. No, no, no. Vamos a ver si... no. Este tío... Estupendamente. Estupendamente. Estupendo, chaval. ¿Me defiendes la niña? Vale, me voy. 28 bichos y yo... He perdido todos esos súbditos y... Y tengo más que ella. Vamos a comprarnos... Vamos a apurar y... Y vamos a comprarnos el de esto. Un tomo amplificador. Tres. Cuatro. Cinco. Y ya dije que me iba a comprar un totem. Y debería haberme comprado pociones, pero bueno. Ay, la vida. Bueno, esta tía sigue con el mismo equipo. Qué carajo. Seguimos para Bingo. Y tú estás ahí... Uy. Uy, esa pelea. Sí. Muy buena pelea. No, no, cuidado que va para abajo, eh. No, no, pero... ¡Ah, qué bajón de FPS chaval! Ahora. Qué pecañase a esto, tío. Una, échala. ¿Me dejas el blue? Unjo. Eso está más que visto, ¿sabes? Joder, me llevo todo. Hey! No, no. Tú no puedes, es verdad. Mi potencial no es limitado. Esta fuerza es en mi, por favor. Más. No lo he estuneado. No lo he estuneado. Nada, tío. Nos vamos. Me voy a... A lo mío. ¿Qué haces, tío? Que son mis bichos. Me conto polla. Los bichos de mi línea no se tocan. Vamos a ver si se enteran que me sacan ya un nivel. Me sacan ya un nivel, ¿sabes? No, no. Hay gente con miedo. No, no. El enemigo ha sido salvado. Bueno, bueno. Yo me voy. ¿Eh? No, vete, 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 vete. No, vete, vete, vete. El enemigo ha sido salvado. ¡No, vete! Es el enemigo de la otra. Si, no te preocupes. Un enemigo de la otra. ¡Eso es lo que yo vivo! Se me ha ido la pinza y creía que no era tuya. Se lo ha jugado, tontamente. Y ahora para el otro morir también, ¿eh? Esa vez se ha muerto uno... ¿Por qué no ha morido? ¡Temo! ¡Temo la droga! ¡Temo! ¡Manda, amiga! ¡Va! ¡Ahí te ha sido un bolibear! ¡Sí! ¡Uy! Yo ahí ya era... ...carne de pasto o de... Muy bien, Waki Ahora atraviesa la pared La de Blue o lo que quieras Ahí te vas Perfecto Nos compramos esto y... Hombre, ¿me puedo comprar el pico? Me voy a comprar el pico, hombre Y un totem ¡Ahí Waki! ¡Oh, tío, casi te salva! Este poder es mío para comandar No has usado el teleport... Es que con el teleport también... Lo que pasa es que estaba ya muy jodido ¡Esto solo! ¿Y esto? Vale... Que mania tienen con ir a mi linea, eh? Yo no se si te has fijado... ¡No hagas nada para mí!